Miren nada más amigos, así es de bonita la Iglesia de la Soledad en la Ciudad de Oaxaca, miren. Una de las cosas que tiene la Ciudad de Oaxaca son sus iglesias, y miren nada más que bonito, la verdad que es lo bonito que tiene la Ciudad de Oaxaca, por eso miles de personas lo visitan, su arquitectura, miren nada más, sus iglesias, agarrar esta iglesia, si usted tenga oportunidad de venirla a ver en vivo, yo creo que se van a quedar sorprendidos, miren la fachada nada más que bonita, se llama la Iglesia de la Soledad, a ver a qué bonita, y aquí tenemos otro ángulo, miren de lo que es la Iglesia, esta es la plazuela, miren nada más, esto es una cosa bonita, Como les digo a las personas que nos han venido, pues vengan a conocer este templo católico, la verdad está, está muy bonito, la Iglesia de la Iglesia de la Soledad, encuentran la Ciudad de Oaxaca, encuentran el área de la plaza de la danza, y para que vean nada más como, como es de bonitas obras de arte, estamos tratando de llevarlas un poquito, adentro para que vean, un poquito, adentro para que vean nada más como, como es de bonitas obras de arte, una ascensión donde están en Hookah yaron el área de la plaza, y aguant rastra Been pública, convelina yaron El Edad Dean de Oaxaca, y aguant rastra jataliza es franita, la iglesia lleno de arte lleno de lleno de las culturas a la gente que me gusta el arte porque yo creo que es un lugar que lo van a disfrutar muchísimo ¡Gracias! 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 ¿Dónde se queda? ¡Listo no sale! ¡Vamos a ver es una cosa! ¡Ahora no se quita! Es una cosa impresionante. Estamos adentro de la iglesia y como pueden ver esto es algo impresionante, es lo que dije a las personas que pueden ver, venganse. Gracias por ver el video. Saludos.